Hola chicos, bienvenidos a mi canal LearnUp. Las noticias del tema de hoy son sobre Hande y Kerem. Antes de comenzar mi video, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi video. Realmente significa mucho para mi. Gracias y sigamos. La encantadora historia de amor entre los actores turcos Hande y Kerem Bursin continúa cautivando a los fanáticos y un elemento que ha estado unuelto en un velo de misterio es la casa rosa de la pareja. A pesar de su amplia popularidad, Erceli Bursin han logrado mantener en secreto los detalles de su residencia compartida generando curiosidad e entrega entre su dedicada base de fans. La residencia compartida por Hande y Kerem Bursin, apodada cariñosamente la casa rosa, por sus fans, se ha convertido en su simbolo de su historia de amor en la vida real. La pareja conocida por su cúlmica en pantalla ha mantenido con éxito un vuelo de privacidad alrededor de su casa, con vistados limitados al interior y al exterior compartidos en las redes sociales. Los fanáticos han especulado durante mucho tiempo sobre la ubicación y el diseño de la casa rosa y los actores revelan estrategicamente solo destoyes de su espacio habitable mientras ocultan cuidadosamente sus detalles exactos. Este secreto intencional ha alimentado discusiones y teorías de los fanáticos, agregando un aire de misterio a la ya cautivadora narrativa de la pareja. El color rosa, a menudo asociado con el romance y la ternura, se ha vuelto emblemático de la relación de Hande y Kerem Bursin y su decisión de mantener su casa oculta al ojo público no ha hecho más que aumentar la intriga. Muchas gracias por estar aquí y ver mi video hasta el final. Me encantaría verte en el próximo video. Cuídense mucho y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!